y tengo del evento de hoy ni que lo digas qué nervios pero qué pasa hoy aparte de estar los precios por las nubes claro estás de broma no debe de ser la única persona de la faz de la tierra que aún no se ha enterado el sap aterriza es el evento del año espero capturar una de color rosa o un momento y o grado bien esta parte quiero subir la tic toc eso hago ahí no puedo creerme que esto esté sucediendo bienvenidos al evento que todos estabais esperando pokémon ha llegado a real fantasy y como es el primero que celebramos tenemos una sorpresa muy especial entre todos los pokémon que podréis encontrar en la ciudad habrá uno totalmente exclusivo el de todos los otros conseguirá ser su entrenador jaja lo que está claro es que para conseguirlo primero hay que buscarlo estáis preparados sí quiero ese poco yo también mucha suerte a todos el evento empieza ya vamos chicas no hay tiempo que perder es por ahí guau es igual que pueblo paleta chicas por donde empezamos que os parece si entramos a una casa a preguntar gran idea guau guau es una entrenadora pokémon hola chicas bienvenidas a pueblo paleta aquí encontraréis todos los pokémon que podáis imaginar aunque para capturarlos necesitaréis esto un nuevo pokémon un nuevo pokémon exacto tengo pokéballs para todas vosotras aquí tenéis esto es demasiado emocionante y cómo podemos hacer para convertirnos en entrenadoras pokémon como tú cuando capturéis a vuestro primer pokémon ya os habréis convertido en entrenadoras hola y a que estamos esperando chicas vamos a capturar sí pero donde se han metido pensé que esto iba a ser más divertido shh elsa no hables tan fuerte podrías asustarlos uy perdón ¿habéis oído eso? ahí no me lo creo es un battle free voy a capturarlo de eso nada yo lo he visto antes eh eso no es cierto chicas no discu... ¿sabes? 2 ¿por qué no dejamos que sea ella quien elija a su entrenadora? bien pensado ¿preparada para perder? elsa lo has asustado ¿cómo dices? pero si has sido tú has hecho que se vaya chicas chicas no ha sido culpa de nadie parad ya ¿sabes lo que te digo elsa? ¿qué? veremos quién consigue el pokémon exclusivo eso que gane la mejor pero serán cabezotas ¿acaso no se dan cuenta de que es solo un juego? me temo que vamos a necesitar muchas suscripciones para que se reconcilien ¡push! ¡hola caracola! ¡Ibi! ¡Wala! ¡has conseguido un Ibi! sí tienes delante a la entrenadora Ibi ¿y tú? ¿aún no has conseguido ningún pokémon? ¡qué va! aún no he tenido la oportunidad ven cuando la tengas vas a necesitar esto ¡son vallas! ¡exacto! si te acercas sigilosamente a un pokémon con estas vallas será todo tuyo ¡genial! gracias Ibi ahora solo falta encontrar un pokémon ¡pokémon! ¡waa! rápido Iris acércate con las vallas está bien hola bonito no no te asustes por fin mira lo que tengo ¿quieres una? ¡sí! ¡lo conseguí! ¡mi primer pokémon! ¿has visto Ibi? ahora soy una verdadera entrenadora pokémon ¡sí! ¡enhorabuena Iris! no lo hubiese logrado sin tu ayuda gracias no hay de qué amiguita voy a seguir buscando más pokémon ¡bye! ¡mucha suerte! bueno ¿y tú? ¿cómo te llamas? no te había visto antes en el juego ¡ya lo tengo! te llamaré ¡Rainbow! ¡Rainbow! parece que te gusta vamos pequeñín quiero que te conozcan Camila y Elsa espero que se les haya pasado el empudo ¡vamos Rainbow! ya casi estamos ¡vamos! ¡vamos! ya eres mío jejeje ¡vamos! ¡vamos! un poquito más un poquito más ¡Ashley! ¿eh? oye no te alejes tanto podrías perderte ¡ah! ¡ese pokémon era mío! ¡tú! ¿acaso no te cansas de hacer el mal Ashley? obvio que no y ahora tú has hecho que mis ganas aumenten ¿sabes? ahora voy a quitarme el tuyo te reto a un combate no te tengo miedo ¡Rainbow! tranquilo ¿vale? todo saldrá bien ¡que empiece el combate! ¡Rainbow! ¡Giarabos! ¡ Ataca! ¡Rainbow! ¡Giarabos! ¡Usa a aquacola! ¡Rainbow! ¡Oh no! ¡No te dejes vencer! ¡Usa tu brillo mágico! ¡Rainbow! ¡Rainbow! ¡No! ¡Ahora te vas a enterar peli pringada y ahora dos usa hiper rayo Oh no! Rainbow!